Hola familia hermosa, feliz jueves! Ay chicos, estoy pero super, super, super nerviosa Estoy hasta temblando y me están sudando las manos No sé ni cómo explicarles Pero es un privilegio muy, muy grande lo que va a pasar hoy aquí en la casa Ay Diosito Santo Este, papá Pitufo conoce a un sacerdote Ese sacerdote chicos, da misas en latín No da misas en español, ni misas comunes como las que estamos acostumbrados los católicos a ir a misa a la iglesia Lo que pasa es que ese sacerdote, como ahorita que estamos en cuarentena La gente no va a misa, a las iglesias Pues entonces ese padre sale a varios lugares, a muchísimos lugares de aquí de Estados Unidos Sale a dar misas a los hogares Y papá Pitufo nos dijo que si queríamos que viniera el padre Ay Diosito, no sé si vaya a estar, tiembla y tiembla esta cámara chicos Pero estoy bien nerviosa Nos dijo que si queríamos que viniera el padre aquí a la casa A dar misa Ya nos explicó Y que hoy es un día muy, muy especial El chiste chicos es de que El padre va a venir aquí a la casa Y pues para nosotros la verdad es que si es un privilegio muy, 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 muy grande Aunque también es una responsabilidad muy grande la que estamos ahorita teniendo Y pues si chicos, ya no tarda en llegar el padre Creo que va a llegar a las 3 o 3 y media de la tarde para empezar a confesar a los que se quieran confesar Aunque nada más va a ser a pura familia chicos Aquí les dije a mis hermanos, les llamé Que si querían acompañarnos pues podían venir Y al parecer si van a venir chicos Van a estar todos mis hermanos Y pues a ver, a ver cómo nos va Yo pienso que eso si no se los voy a grabar Porque tal vez a muchos de ustedes no crean en esto Y para muchos puede ser ofensivo Así es que nada más se los quise decir lo que va a pasar hoy aquí en la casa Estoy bien nerviosa y se me está saliendo mi corazón Así es que quiero que me acompañen Porque ya acomodé mi sala Ya le puse la mesita que va a servir como altar Ya puse las mesas, las mesas no, las sillas Y ya hice de comer Me duele bien harto mi cabeza Estoy súper súper presionada Pero Dios quiera que todo nos salga bien Así es que Me puse este vestidito que me puse el día de las madres Que creo que Miren chicos Creo que pues no está tan mal para la ocasión Miren chicos Quiero enseñarles Ahí está la mesa Aquí va a dar la misa al padre Ese cristito nosotros lo tenemos permanente aquí Así es que Nada más renté la pura mesa Y ya papá pitufo trajo las flores Ahí está Y trajo a su virgencita Y pues ahí tengo las sillas Saqué el sillón grande de aquí Para que Quepamos bien Ya nada más esperar a que llegue chicos Oh my goodness Aquí mi hija me Ayudó a picar la fruta Pero lo hubiera metido al refri mi baby Hombre Aquí tengo ya Dicen que al padre le gusta mucho la comida mexicana Así es que le hice pollito a la mexicana Y preparé un arroz Ahí está Un arrocito Y unos frijolitos fritos también Que ahorita voy a sacar del refrigerador Una salsa Una ensalada de nopales Y también aquí tengo Aquí tengo ya la Maseca con harina de trigo Esta ya la tengo aquí lista Porque les voy a hacer tortillitas a mano Bueno en la prensa o máquina Pero son tortillitas recién hechecitas Vamos a consentir al padre Y pues sí chicos Oh my goodness Les voy a enseñar poquito familia hermosa Nomás así rapidito Siéntate mamá ¿Quieres hacer pipí? Ahorita te llevo Estamos esperando al sacerdote Vamos, vamos Te voy a llevar Ya terminó la misa familia hermosa Ya empezamos a hacer las tortillas Aquí mis cuñaditas me van a ayudar Ya está la familia ahí Conviviendo con el padre Y nosotros acá en la cocina Vamos a hacer las tortillas Así es que Ustedes nos van a acompañar hoy Un ratito Un ratito nada más Yo ya me amarré los pelos a como pude No pude pasar para mi cuarto Por una liga Pero a como pude Me amarré los pelos ¿Qué es como mamá? ¿Eh? ¿Tú quieres como tu mamá? Sí Ok Ay, ahorita me lo amé ¿Ya pasaste la cámara? No No ¿No? Ay, cuñadita No Ay, cuñadita Ay, cuñadita Ay, cuñadita Hi Hi Hello Hello Hi Oh, eso es muy bueno Buena salsa Buena salsa ¿Te gustó la salsa? ¿Te gustan los nopales? Sí Las tortillas Las tortillas son feliz Sí 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 Buenos días, familia hermosa Feliz viernes Amanecimos, chicos, después de ayer De tan nerviosa que estaba Pues ya, aquí estamos Gracias a Dios Muy bien Aunque nos pasó algo, chicos Que oh my goodness Ahorita les voy a contar Pero mientras, miren Ya había empezado yo a recoger Porque se me quedó, chicos Un Conchinero en las mesas Ya recogí todo lo que era Reciclaje Y los platos Y todo Ahí voy avanzando Y ya este Ya nada más voy a lavar los trastes Sacar la basura Que me queda mucho todavía Limpiar todo, todo, todo Ya me había hecho yo mi cafecito Me vine a almorzar Antes de empezarle Porque necesito energías Así es que Vamos a ponernos a limpiar Porque ayer Nos quedamos Ayer nos quedamos Hasta Como a las diez y media Casi las once de la noche, chicos Estuvimos mucho, mucho rato Conviviendo con el padre Y con los ¿Cómo se dice? Los que vienen con él No son misioneros Pues ya ellos ya también Se van a hacer sacerdotes Y fue muy bonita Fue muy bonita Esa experiencia Así es que Ahorita me acaba de hablar Mi hija Quiere que le lleve La salsa sarracha Para el El garage No quieren entrar Porque luego los perros Se quieren salir Ya las olieron Ellos ya quieren Salirse para allá Uy, uy Ahí se oye Cómo andan Ay, ni veo La salsa sarracha Yo creo que ya ni tenemos Pues no Se va a quedar con las ganas Ahorita me voy a ir Para allá Para el garage Un ratito Me trajeron unos Edamames Así es que Me voy a echar Mis edamames Y luego me vengo A lavar estos trastes Y a recoger Esas sillas Esa mesa Y ya Ah, aquí están La sarracha Y la soya Quieren salsa de soya También Ay, chicos A ratito nos vemos Déjenme buscarle Las cosas que necesitan Estas niñas Y a ratito nos vemos Ok, familia hermosa Ya que estoy aquí Con mis babies Les voy a platicar Ellos ya se sentaron Ahí en el suelo Ni que no hubiera sillones Ellos están bien cómodas En el suelo ¿De verdad? ¿Por qué? Pero, ok Les voy a platicar Lo que pasó ayer Cuando ya se fue Todos Nos robaron el car Cálmate Cuando ya se fueron Todos, todos Que les digo Que se fueron Como a las 10 y media A 11 por ahí Ya se fueron bien A las 10 y media Sí, ¿verdad? 10 y media Cuando ya se fueron Ellos Porque cada Cada quien Traeba su carro Entonces Nosotros quisimos Dejarles Aquí afuera En el parqueadero El espacio Metimos el carro De mi hija Para allá atrás El carro de papá pitufo Lo metimos para allá atrás Entonces aquí había espacio Y a esta chiquilla La princes A esta A ella Se le ocurrió Ir a comprar comida Porque lo que yo cocine Ella no come Se le ocurrió Ir a comprar comida Y se fue Y se fue Dice mami Me voy a llevar el carro Y de una vez Lo parqueo en la calle Dije yo Ah, buena idea Que se parquee en la calle Sirve que tenemos Más espacio aquí Y ya cuando todos Se fueron Ahí vamos Mi viejito y yo Por el mentado carro Para bajarlo Para acá abajo Chicos No lo podíamos encontrar Y dice mi viejo Es que yo me acuerdo Que lo miré aquí Le digo A mí también Mi princes Me dijo Que lo había parqueado Para acá No, andamos Para allá Y para acá Para allá y para acá El pinche carro Por ningún lado Ay, no Dice mi viejo Pues nomás Con que no se lo hayan robado No Alguien le echó la grúa Y se lo llevaron Y tuvimos que estar investigando Y ya sabemos Donde está Entonces ya mi viejito Viene Viene de Fresno Porque se tuvo que ir Bien tempranito a Fresno Ya viene Y vamos a ir a sacarlo Ay, Diosito santo Cada cosa que nos pasa Pero sí Nos quedamos sin carro Y eso fue lo que nos pasó También ayer Oh, bien Ajá Pero sí, dejen Terminamos de comer esto Y ya al ratito Nos vemos en la cocina No, de ser Hola familia hermosa Feliz domingo Hoy es cumpleaños De uno de mis hermanos Y este Pensamos que no Le iban a festejar Por esto de la cuarentena Ustedes saben Pero sí Sí le van a festejar Así es que vamos a ir Pues nada más la familia Todos mis hermanitos Nos vamos a reunir Así es que vamos Para San Diego Ya me arreglé Ya arreglé A mi sobrinito Le corté su cabello Y que está bien chulo Ay, el tío Le está echando perfume Le echó perfume a tu tío Mi amor ¿Sí? Oh my goodness Pues sí Ya le echaron su perfumito Está bien feliz Así es que Ustedes me van a acompañar Porque se va a poner buena La cosa, chicos Les quiero enseñar mi outfit Miren Acompáñenme Vamos a enseñarles mi outfit Toda de negro Como siempre Con mis botas Ay, amo estas botas Me las regalaron El día de ¿Cuándo fue mi amor? ¿Año Navidad O año nuevo? Parece que fue Navidad O año nuevo Claro no Uno de estos dos Súper, súper, súper Brillosas Mucho diamante Pero sí Así es que Acompáñenos a San Diego Vámonos amor Vámonos Familia hermosa Me tocó venirme atrás En la troquita de mi viejo Porque El carro sí lo pudimos sacar del corralón Ese mismo día que les dije Pero Lo llevó directamente mi viejito A hacerle revisión con el mecánico Y se lo entregan hasta el martes Así es que Venimos en la troca Y miren La fruta que trajo de Fresno Ay Tu trocón mi amor Tu trocón Miren toda la fruta que trajo mi viejito Trajo mucha, mucha Se quedó mucha allá en la casa Y le traigo A todos mis hermanos Les traigo sus cherries Dice mi viejo Se enoja mi viejo Porque yo digo que estos son duraznos Y son naitarines El durazno sí es este Miren Este sí es durazno Y estos yo los conozco como Chavacanos No sé cómo lo conozcan ustedes Estos también están súper ricos Y aquí viene mi niño Que le corté su cabello ¿Quién te cortó el pelo? ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Di? Mi tía Ajá Nada más que antes de agarrar Freeway Vinimos por un pin drink Porque hace muchísima calor Mande mi amor Iced maripotas Venti Hock with Haffinac And Three ¿Quieres un papuchino? Un papuchino, mi hija, please And one papuchino Yes Thank you Familia hermosa Como ayer vinimos Como les dije Y traemos a los perritos Y aquí en Starbucks Les dan papuchinos Así se les dice Y mi niño quiere un papuchino Dice Es puro whipped cream ¿Verdad, hijo? ¿Te gusta el whipped cream? Ajá Ok Así es que al ratito nos vemos Cuando lleguemos allá con mi hermano Señor, ¿qué vende? ¿A cuánto la bolsa? A diez la bolsita Mi amor Es que lo llevas cargado Como si fueras a vender algo Oh my goodness Ya llegamos, chicos Ya llegamos Ya tienen ahí su sombrita Miren familia hermosa Vamos a comer tostadas de tinga Súper, súper ricas También hay chicharrones con cuerito A ratita nos echamos uno también Y estamos en familia Él es el cumpleañero de hoy ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿25, ven, hijo? ¿Y medio? Ya quisieras Yo creo que en cada pata Está en atrás también Mi otro hermano Y faltan dos por llegar Pues a ver si vienen A ver, hijo, espérame Mira lo malo que se está aventando No me firmes Pues ni papel eres Para firmarte Para firmarte No, ya se me lleva hasta Me voy a preparar el mío también ¿Tú también, Beauty Vixen? ¿Ya estás con el tuyo? Oh my goodness ¿Dónde está mi phone? Miren, familia hermosa Los chicharrones con cueritos Para quien no lo conoce Pues ahí está ¿Está rico da, mi amor? Mi viejito sin salsa Como siempre Él no es mexicano Aunque sí eres Pero no eres Miren, chicos Estoy regañando a mi hermano Porque Compró una botellita de salsa Bien chiquita Le digo que si no Tiene tanta familia Como una botella chiquita Y ya se fue para allá adentro Y trajo la gigante ¿Es un garón? ¡Ay, hijo de la mañana! Y los aguacates Que se le olvidó sacarlos ¡Uh, me voy a tener que hacer otro! Una con aguacate, ¿verdad, hija? ¡Ya sé! Aquí unas rebanaditas de aguacate Ya llegaron los hijos del cumpleañero ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, hijo! Ni siquiera voy a poder con el botellón Mami, pero like, literally Like, hasta aquí Porque these are really big También grandes ¿A la mitad? ¿A la mitad? ¿A la mitad? Ya Tú llénatelo Ella, dos Tú, dos ¿A la siete? Porque a ti no te hace nada eso A eso le voy a dar menos A mí igual ¿Está bien? Depende del peso Debes de servir Sí, porque yo ando como Coñadius, ¿la tuya dónde está? ¿Le chupas? ¿Te lo vengo por acá? No, 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 no No, no, no Enséñala a rezar primero ¿Qué le enseñe a rezar? ¿Cómo le tal? Mami, Axel, no le dices uno Pues que se venga para acá No, no me quiere Vente No, porque ¿quién va a manejar? Vente rápido ¿Qué le chupas? ¿Cómo le den? ¿A la botellita para ir? Es que me quitan la chilla ¿Qué le haces? ¡Ven, rápido! ¿No? ¿ access to nutrition? ¿Cómo le traes a cocinar el agua? ¿La cuarentena? ¿Cómo me trae? ¿Cuál es el problema? ¡Pero! Salud por mi hermano ¡Es! ¡Happy Birthday! Nightly Hay many more to come ¡Qué le haces! ¿Pero, qué le haces? Baja ¡Baja! ¡Woo! ¡Una sorpresa! ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades, cumpleañero! ¡Zapateale, mijo! ¡No paren, sigue, sigue! ¡No paren, sigue, sigue! ¡Venta y todo! ¡El día más leado! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Y cómo se va a estar en su cabio! ¡Qué divertido! ¡No paren, sigue, sigue! ¡No paren, sigue! ¡Te estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida! ¡No paren, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! y hasta sin pinches zapatos a la madre yo solo me filmo ya me la tomé ya me voy para la calle a ver a nuestras cadenas a ver si traerlas nuevo por el grado así caerá el cuadro el cordón de churumbe ya me voy para la calle ya me voy para la calle ya me voy para la calle un poco rogo y 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